Este jueves fueron reinauguradas las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Terapia Física de Distrofia Muscular Avesingüelo, que tendrá ahora una nueva imagen y logotipo. Esta asociación civil trabaja de la mano con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema Estatal DIF a favor de las personas con esta discapacidad. Sepan que DIF Estatal de la mano con el CREF. Estaremos trabajando de hombro a hombro para brindarles un mejor servicio de calidad y calidez que ustedes se merecen. Esta asociación civil fue fundada el 14 de marzo de 1994 por la señora María Angélica Sara Siller, a quien se le hizo un reconocimiento in memoriam, y por el joven Rafael Torres Aldrete, también ya fallecido. Venidos por esa esperanza de precisamente, como lo decimos y dice a Leona, por la esperanza de tener una calidad de vida y de tener una razón por vivir. En el uso de la palabra, su nueva presidenta Alejandra García Muñiz señaló que al tomar el cargo, uno de sus principales objetivos será el de mejorar las instalaciones de este centro de rehabilitación e impulsar un proyecto de crecimiento y ampliación de espacios. Asimismo, dijo que se revisarán los estados financieros en apoyo a un número de beneficiarios y con ello mejorar su calidad de vida. Esto no lo construiré yo, lo construirán ustedes. Serán ustedes quienes me guíen y yo seré simplemente un eslabón, una facilitadora, para que esta organización no solamente los atienda a ustedes, sino a más niñas, niños, jóvenes con distrofia muscular de nuestro estado. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7